1. Esta es la primera entrega de la franquicia con número par donde no aparece Leon S. Kennedy. 2. Irónicamente, Lady Dimitrescu y sus hijas fueron las villanas más marketeadas del juego, pero las que menos tienen tiempo en el mismo. Bueno, al menos quedaron los memes. 3. Resident Evil 8 es el segundo juego numerado que es secuela directa de un título previo. El primero fue Resident Evil 2. 4. Este fue uno de los últimos trabajos de la actriz de voz Janet Mauss, dado a que fallecería en enero de 2021, cuatro meses antes del estreno del juego. Ella fue la voz de Cassandra Dimitrescu en la versión en inglés. 5. Lady Dimitrescu está fuertemente inspirada en el folclore de Europa Oriental sobre vampiros. 6. En esta entrega se menciona que Chris Redfield ya no forma parte de la BSA y que esta organización ahora emplea armas biológicas. 7. La cara de Ethan Winters, el protagonista, era todo un misterio hasta que un usuario subió un video a YouTube develando el rostro de Ethan. El video estará en la descripción. 8. De momento Ethan Winters es el primer protagonista que murió de manera oficial, aunque esto puede ser temporal, ya que en esta franquicia la muerte en algunos personajes suele ser un mero trámite. ¿No es así Wesker? 9. Y ya que estamos en eso, Ethan es el tercer personaje que muere casi al finalizar el juego. Los otros son Steve Burnside y Pierce Nivans. 10. Lady Dimitrescu mide 2,9 metros, siendo la villana más alta del juego, superando incluso al mismísimo Nemesis. Bien, eso fue todo por hoy, espero que les haya encantado el video, fue el más votado en la encuesta de hace unos días. Y si les encantó los datos que brindé o discrepan de alguno, por favor háganmelo saber en comentarios. Sin otro particular me despido, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir el video con sus amigos o enemigos. Síganme en las infravaloradas redes sociales de The Sam Rules para estar en contacto. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!